La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente a observar sin cámara. Dorotea Lanque. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En este vídeo vamos a hablar de la juxtaposición por contraste. Vamos a explicarlo de una forma sencilla y sin tecnicismos. La juxtaposición por contraste es cuando pones a dos o más personas en el mismo encuadre y el contraste de una de ellas resulta llamativo. Por ejemplo, una persona muy gorda junto a una persona muy delgada, una persona muy alta junto a una persona muy baja, una persona muy mayor junto a una persona muy joven, una persona muy blanca junto a una persona que se ha quemado la playa de Benidorm, una persona que llora junto a una persona que ríe, una persona con mucho pelo, una persona calva. Estos contrastes son súper llamativos en nuestra fotografía y le va a gustar mucho al espectador. Y ya sabes que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también fotografiamos para el espectador. El mundo de la fotografía callejera es tan bonito que crea adicción. Si ya tenías pocos vicios, agárrate que viene curva que ahora tienes otro más, la fotografía callejera. Y una vez que lo consolidas como vicio, vas a fijarte muchísimo más que antes en todo lo que hay a tu alrededor. Ahora cuando veas a una persona que está parada con su teléfono móvil y todo a su alrededor esté en movimiento, verás que rápido vas a cambiar el dial de la velocidad de obturación y vas a aplicar el tema 2, la velocidad de obturación lenta en la fotografía de calle. Porque lo tienes tan automatizado que lo haces instintivo. Cuando veas a una persona que gesticule, por lo que sea, porque está llamando a su amigo, porque está enfadado, porque ha perdido el autobús, está los sanfermines con el periódico, lo que sea, seguramente vas a buscar un ángulo para intentar buscar un contraste a ese señor o señora que gesticula. En la parada de autobús, dentro del vagón del metro, cuando veamos a alguien con algún gesto de aburrimiento, de alegría, seguramente miremos a su alrededor y vamos a encontrar a alguien que contraste con esta misma persona y vamos a intentar contrastarlos en nuestra fotografía. Gracias a nuestra cámara, nosotros fotografiamos, clasificamos y nos damos cuenta de lo que hacen las personas. ¡Viva el poder de la observación! Y como dice Dorotea Lange en la cita que hemos puesto al principio de este vídeo, la cámara fotográfica es un instrumento que enseña a observar sin cámara. Si has visto alguna de mis fotografías, habrás visto que la mayoría de ellas solo se encuentran dos personas, una a cada lado de la fotografía. No quiere decir que no haga otro tipo de fotografía, pero es el que más me gusta, es el que más me llama la atención, es el que me hace aprender a observar la juxtaposición por contraste que quiero. Antes de mostrarte ningún ejemplo, me gustaría decirte que apunta o memoriza sitios y localizaciones en los cuales sepas que te vas a encontrar distintos tipos de personas. La playa, por ejemplo, para mí es uno de mis sitios favoritos. Hay una playa aquí en Hong Kong donde antes había mucho más turismo, ahora gracias a las protestas que están aquí en Hong Kong, no me quiero meter en temas políticos. Antes se encontraba muchísima gente en la playa, venía mucho turista chino. Para la mayoría de ellos era la primera vez que veían la playa y el comportamiento muchas veces era de lo más espectacular. Y el contraste que había entre sus vestimentas y la gente que estaba en la playa con sus trajes de baño y nadando era extraordinario para poder fotografiar. Hoy en día se me ha fastidiado esto, pero todavía conservo cientos de fotografías hechas en esta playa. Apunta sitios o localizaciones en los cuales sepas que va a haber distintos tipos de público. Con esta fotografía, por ejemplo, vas a entender la juxtaposición por contraste. ¿Te acuerdas de la cita del vídeo anterior en la cual Bruno Barbie decía que la fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido por todo el mundo? En esta fotografía se entiende de un vistazo. Vemos que hay una señora de cierta edad mirando a una chavala joven que está con su bikini tomando el sol. Esta señora mayor está con su blusa de lunares, vestida de domingo para ella. El caso es que este contraste impacta al espectador. Acuérdate, juxtaposición por contraste. Vamos a contrastar a dos personas. Una muy alta con una muy baja, una muy gorda con una muy flaca, una muy guapa con una muy fea, una muy anciana con una muy joven. Eso siempre va a llamar la atención del espectador. Apunta a los sitios y localizaciones donde creas que vas a encontrar distinto tipo de público. Voy a ser muy pesado con esta frase, pero quiero que se te meta en la cabeza. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y yo como sabía que en esta playa había mucho turista chino y que venían vestidos de domingo, pues sabía que iba a encontrar este tipo de fotografías. Como en esa fotografía, por ejemplo, sabía que me iba a encontrar este tipo de fotografías en la playa. Sé lo que estoy buscando. Sé que voy a encontrar. Hay juxtaposición por contraste. Sé que con esta fotografía el espectador se va a quedar un rato mirándola y que la va a entender. Porque la fotografía es el único lenguaje entendido y comprendido por todo el mundo. Fíjate que nada más que tenemos dos personas y una tabla de surf. Pero es entendible. Tenemos una juxtaposición por contraste. Fíjate el chavalito que a gusto que está. Al lado de la tabla de surf. De los vigilantes de la playa con sus gafitas de sol haciéndose un selfie, creo yo. Pero pa' gusto la señora con su pamela. Este tipo de fotografías gusta juxtaposición por contraste. Así que apunta a sitios y localizaciones donde creas que vas a encontrar distinto tipo de público. Aunque a veces es verdad que por mucho que tengamos apuntados los sitios y localizaciones donde podemos encontrar distinto tipo de público. Muchas veces nos encontramos ese tipo de juxtaposición por contraste en la calle. Y es lo bonito de la fotografía callejera. Que no sabemos ni dónde ni cuándo no vamos a encontrar una escena para fotografiar. De repente ante tus ojos te encuentras una escena digna de fotografiar. Viva el poder de la observación. Viva el poder de fotografiar la calle. Viva la fotografía. ¿Cuántas veces te voy a decir en este curso que practiques tanto hasta que se te haga instintivo? Pues ese instinto nos va a dar muy buenas fotografías. En esa fotografía por ejemplo en la cual vemos una juxtaposición por contraste. Una señora de avanzada edad en una silla de ruedas mirando hacia el exterior de la fotografía. Y una chica más joven haciendo ejercicios, haciendo flexiones. Me las encontré por casualidad. Solo un minuto y medio antes de hacer esta fotografía yo era el que estaba haciendo ejercicios. Pero de repente veo que en este parquecito, en este playground, llegan estas dos señoras. Esta señora y esta muchacha. Y entonces es cuando dejé de ejercitarme para ir en busca de mi cámara. Porque ya mi instinto me dijo que eran dos personas que podían contrastar. Y más en un playground donde la gente estaba haciendo deporte. Solo tenía que esperar algún comportamiento. Esperaba que uno de los musculosos chicos que estaban ahí junto conmigo en el parque, se acercasen a la señora y podé fotografiar este contraste. Pero no, fue la helper, la chica que cuidaba de ella, la que se puso a hacer ejercicio. Y ahí hice esa toma, que es una de mis favoritas. ¿Te acuerdas que en el principio del curso te dije que no se puede aprender a tener suerte? Pero nosotros vamos a practicar tanto nuestra fotografía, que lo vamos a convertir en un acto instintivo. Tienes que estar preparado para ese tipo de contrastes que de repente se te van a presentar. Y una vez que veas este contraste, no dispare solo una vez y te vas porque tengas un contraste. Espera a que haya algún movimiento. Espera a que haya alguna acción. Espera a que haya alguna expresión. Esa acción, ese movimiento, esa expresión, va a hacer que contraste más a los fotografiados. Esta fotografía nunca se me va a olvidar cómo la hice. Estaba explicando a unos turistas por dónde tenían que ir hacia la playa en el sitio donde vivo, en Lama Island. Y de repente veo que viene una señora muy alta y de su mano. Venía su hijo, que tiene la estatura de cualquier niño pequeño. Ya iba haciendo yo menos caso a los turistas. Ya como que les quería mandar para cualquier lado. Tenía el contraste, pero buscaba una acción, una expresión. Un movimiento que me pudiese contrastar más a los fotografiados. ¿Te acuerdas que a mí me gusta cerrar el plano con alguna pared? Los señores turistas me seguían preguntando que cuál era el mejor camino para ir a la playa o a donde quisieran ir. Y yo ya estaba mirando que la mujer iba a sacar dinero. Ya tenía la pared que me cerraba el plano. Ya tenía el contraste. Buscaba una acción. Necesitaba al niño hacer algo. Y mira por dónde el niño simula a su madre. Entonces fue cuando pasé de los turistas. Y disparé. Porque tenía la cámara ya preparada. Vamos a aprender a buscar estas yuxaposiciones. Estos contrastes. Y verás cómo vamos a mejorar con nuestra fotografía. Así que ya sabes. Sé selectivo. Sé creativo. Y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro. Y ya sabes. 刺o. Y ya sabes.